Bueno, son las 7 de la mañana y ya nos estamos preparando para el balcón. Este es Travis, this is Travis, my father, el guapo, Abby, mi hermana Allie y mi madre Chrissy. Chrissy, say hi. She's making eggs. She's making pancakes. Eggs. Oh, eggs. Y ahora nos vamos a ir al cole. Bueno, como veis, ayer nevó, entonces está todo el coche nevadito y todo nevadito. Así. Así. Ahora aquí estamos en el coche de camino al cole, que está al ladito. Bueno, ahora estamos llegando ya a la puerta. Y ahora vamos a ir a los bloques. Y ahora voy a ir a la revista. Y esto es el hall. Bueno, esto sigue siendo el pasillo, los pasillos. Y abajo, esto es la cafetería. Y las dos para la cafetería. Para que veáis lo grande que es. Y la gente, mucha gente, en vez de desayunar en casa, lo que hace es, se coge a la cafetería y desayuna aquí. Y como veis, hay relojes. Hay como tres relojes por cada pasillo. Porque aquí la puntualidad es una cosa muy importante. Y aquí, al fondo, ya se ven mis bloques. Bueno, ya llegamos a los bloques. Ya ha tocado la campana de aviso para ir a clase, así que nos vamos a clase. Mi primera clase de hoy es literatura americana. Que está en el piso de abajo. Y ya toda la nieve. Y aquí en la esquina ya está mi clase. Esta es la clase de American League, que también es bastante grandecilla. Es para un proyecto en España. Y esta es mi profesora, Miss Aiko. Y mi hermana, Alya, que está también. Bueno, ahora estamos a punto de acabar la primera clase. Y todas las mañanas hacen el Pledge of Allegiance, que es como el juramento de lealtad a Estados Unidos. Porque son todos muy patrullos. Acaba de sonar la alarma y nos vamos a los lockers otra vez. Este es Tyler. Este es el pasillo de antes. Como veis, hay un montón de clases, porque aquí cada profesor tiene su clase. Y tú te vas moviendo de clase a clase, dependiendo de la asignatura que tengas. Este es Michael. Oh, ¿estás grabando? Sí. ¡Hola! ¡Dale hola a la gente de España! ¡Hola! 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 Y ahora vamos a Leadership, que es una clase superinteresante, que lo que hacemos es organizamos todos los bailes del instituto y todos los eventos. Y es una de mis mis preferidas. Bueno, y mi profesora es Holmes, es mi profesora de Leadership y de Biología. No. No. ¡No! ¡Gracias! Bueno, ahora es Falcon Time, que es como un recreo y tenemos clases asignadas, no nos dejan ir afuera. Entonces, todo el mundo va a su clase. This is Sean, Alex, Brandon, Carmen and Mara, Alexis, the teacher. ¿Me, Nick? ¿Quieres decir algo a la gente en España? ¿Dónde estoy diciendo hola a la gente? En España ¡Johnny, la gente está muy loca! Brandon, Sean y Nick over there ¿Qué? Nasi ¿Qué? You just called him Sean Ethan, chicos Ethan Todo el mundo va a tenerlo y me confundo Pedrito Yeah, his nickname is Pedrito Pedrito Y Chris Chris, say hi Gazpacho, they know a Gazpacho too Alec Mara, say hi in a rabbit ¿Puedo haber aquí en Pajama? Hola, ¿qué tal? 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 Salud Bueno, ahora acaba de sonar el timbre, después el recreo y nos vamos todos al cambio de clase A las tachines Que tenemos 6 minutos entre clases Y como el instituto, porque el instituto es muy grande, entonces necesitamos tiempo Para ir de clase a clase Carmen está conmigo de cámara Ahí está todo lindo Esta es la planta de abajo Sí Luego está la planta de arriba Que está en los lockers de los niños y los juniors Sí Y eso Ya Es muy emocionante Bueno, ya casi llegamos a mi locker Estas son todas las taquillas Hay un montón y estas son solo las de los dos últimos cursos No 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 Y este es nuestro locker Que tiene su ciencia para abrir el locker No, así Y es que hay así las de los últimos 42, 31 Y esto es, se comparten entre dos personas Y es así, muy grande como veis Y entonces lo guardamos para dejar en los libros y todo eso Ahí están los abrigos y nuestros libros Ahí están los abrigos y nuestros libros Ahí están haciendo el corto Ahí están haciendo el corto Ahí están haciendo el corto I go to my locker I go to America This is my locker These are my friends, this is my American language I do a lot of things I like to dive I sometimes play golf Y ahora nos vamos a clase Al tercer bloque Ahora vamos al tercer bloque Con Gaia Mi hermana Ali Y otra profesora Nos dirigimos a clase Otro profesor Espera que os lo saludo Que este es el marriquiño Say hi to the people from Spain ¿En dónde? En España En España En España Y ahora entramos a clase Y como veis las clases Son bastante grandes Y... Hi Y así Y ahora nos disponemos a la clase Y estamos estudiando el ADN Pero estamos haciendo un experimento Con ADN de... Con ADN de fresa Y aquí ya se ve Cuando estés todo listo ¿Puedes decir? Esto es todo el mundo No hay nada No hay nada Eh... Son las... Son las 12 y 26 Y acabamos de salir de biología Y... Y ahora es hora de comer Así que vamos a ir a la cafetería ahora Que está en la planta de abajo Oh no... Bueno... Esto es la cafetería Lo que os voy a enseñar ahora Y... Como vais a ver Aquí es todo autoservicio Y... Esto es Kaeli Aquí... Aquí es todo autoservicio Como veis Y entonces coges tu bandeja Y te pones la pombia que quieras Cada día hay un tipo de comida diferente Y aunque los americanos se quejan mucho La verdad es que la comida no sale mal En realidad me gusta Y... Y lo bueno que tiene es que es muy barato ¿Qué piensas de la escuela? Eh... No bien Sí... Dice que es... Que es mala pero en realidad No creo que es tan mal En realidad No sé Quiero decir Que todo es, como... Hice en el microondas Dice que todo está hecho al microondas Luquillo Yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Oh Un beso Un beso Y un beso Un beso Un beso A ver... Aquí cogemos el pan Y aquí Tenemos La ensalada Para el coger O tenemos fruta Para el coger Y luego vamos a las... Cazas registradoras Ahora metemos el pin Y ya nos da nuestra cuenta Y ahora vamos a las misas Ahora está Kaili de Cámara. Oh, ¿cuándo me paro? ¿Puedo seguir haciendo eso? Sí. ¡Gaia! ¡Hasta ir a España! ¡Oh, su culpa! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Fritz! ¡Dale hola a dos personas de España! ¡Hola! Que están en nuestra mesa también. ¿Estás en nuestra mesa? ¡Dale hola a dos personas de España! ¡Dale hola a dos personas de España! ¡Andan, over there! ¡Dale a dos personas de España! ¡Exacto! ¡Y Kaili, que nos ha hecho de cámara aquí un ratito! ¡No, no recordaré! No, no recordaré. ¡No, no recordaré! ¡Esto me encanta! ¡Debe, no te amas! ¡Dale, no te amas! ¡No es cierto! ¡Voy a recordar después! ¡Voy a la cafetería! ¡No recordaré! ¡Ay, me lo perdí! ¡You lost your phone! ¡Hasta recordar eso! ahora hemos acabado de comer y ahora nos toca ir a la cuarta clase que es la última que yo sé mi clase es aerobics y la tengo en el gimnasio pero antes os voy a enseñar la biblioteca porque es uno de mis lugares preferidos aquí en state esta es la biblioteca como veis tenemos también un un sitio para los ordenadores hay muchísimos muchos es enorme me encanta y ahora pues voy a enseñar el gimnasio bueno pues este como podéis ver es el gimnasio and this is justin my friend say hi to the people from spain hello spain ahora os voy a enseñar los vestuarios de chicas que son enormes también esto son todo taquillas para guardar tu ropa más taquilla esta es josie y elisa estamos aquí a punto de acabar la clase aerobics que vamos a hacer los stretches y por aquí está coach warner y ahora vamos a hacer los stretches bueno ahora acabamos de empezar la práctica ya estamos aquí en el campo y estamos todas calentando corriendo en círculos ya y esta es jocelyn otra vez vamos ahora mismo jugando un partido de ocho contra ocho entrenando y este es coach mose ahora estamos practicando los tiros a puerta nos va a acercar ya la demostración y también por aquí por este lado también nos estamos practicando bien great say hi bueno ahora acabamos de acabar de entrenar y las chicas nos van a decir algo todas juntas 1 2 3 go we are ladies falcon soccer and this is daily high school good job ladies good job ladies great Villa great good job good похma thank you tan great ¡Gracias!